de un centro de estudio de aquí de esta ciudad si sospecha de área no pero tenemos el vídeo tiene el vídeo cuando fue que te lo llevan hermano el miércoles pasado un medio de transporte y qué tipo de motor su suki 2014 no necesito casa pago ya estamos hablando ahora está a pie sí claro por supuesto a ver si está por ahí la administración no tiene alguien que cuidan ellos en realidad yo lo cuidan pero como que el cuidador no estaba ahí en ese momento sí qué mensaje tú le daría le mandaría que uno paga su dinero para pero también ellos deben de tener alguien que por supuesto que ok en el vídeo se ve bien si se ve un poco se ve el personaje la policía ahora que lo trabaja sí claro tenía o sea para aprender tenía que aprender sí con su switch pero él trajo una llave y prendió lo que sea Antoine 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 para subir le ah y